...porque creo que eso también le da la oportunidad al presidente de hacer declaraciones, un diálogo directo como este. Esta parte, voy a rescatar esta parte Ricardo, ya después escucho tu opinión para cerrar este tema porque quiero preguntarte de otros personajes. Pero aquí el presidente le dice al corresponsal de Aliasira que no hay impunidad y que si no es así, que se lo demuestre. Por eso digo que es interesantísimo cómo cuando vas preparado a la mañanera, se ve. Y cuando no vas preparado a la mañanera, se ve más, así como lo está analizando Ricardo Sevilla. Por eso creo que es tan importante que cada quien, censarte solito, si me permite la expresión, vea y escuche lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió en este intercambio entre John Holtman, que así me dice Toño se llama, este corresponsal de Aliasira, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en Palacio Nacional. Cuando en la mañanera mismo, ¿no?, vieron los avances. Yo estuve con periodistas locales en Tijuana. Lo que dijeron, estamos viéndolo juntos, es que no se capturó el autor intelectual, que es muy conocido ahí en Tijuana. Y eso quería preguntarle, si me permite. Usted puso un caso de un periodista, ¿no? Le pongo otro, un periodista que conocimos en Veracruz. Su papá fue asesinado. El Alcaudio está prófugo, ha sido por siete años, nunca se ha capturado. Es uno de los muchos casos en que sí ha habido esta impunidad y otros de los casos en que las autoridades sí han estado involucradas. Anoche estuvimos en entrevista con el jefe de Mecanismo para Proteger a Periodistas, que nos dijo que en más del 40 por ciento de casos, las autoridades locales están involucradas. En estos casos de impunidad en el país, le pongo también otro periodista, Veracruzano, me dijo, si yo soy asesinado, yo sé que mi caso va a ser achivado, nada va a pasar. Ellos todos, perdón, voy terminando, ellos todos dicen, mira, la raíz de todo esto es la impunidad. Quería preguntarle, en el caso de Margarito Lúdez, los colegas de Tijuana, tanto como estos otros periodistas que van solos buscando justicia, ¿qué va a hacer su administración para facilitar que se pare la impunidad hacia los casos, los asesinatos de periodistas? Te contesto de manera categórica, no hay impunidad. Y si tú opinas lo contrario, me lo pruebas. El caso del local de prófugo, siete años buscando justicia en este caso, que no se ha sido capturado. Tuvieron casos… Margarito y Lúdez, que los periodistas de Tijuana dicen que era… Aquí hay, en el caso de Margarito, hay diez detenidos. El importante aquí, como sabemos, es siempre el autor intelectual, ¿no? Ah, no. Puede haber arrestos… Pero no está cerrada la investigación. Pero antes… De la categórica respuesta del presidente, yo te digo que no hay impunidad. Y si tú piensas lo contrario, me lo demuestras. Y hay otra parte en la que el periodista insiste en defender a esos medios tradicionales. Que me sorprende de John Hallman, el corresponsal de Al Jazeera, que no se haya enterado que han servido de voceros de los intereses que hoy son damnificados de la 4T porque ya no se les permite la condonación de impuestos, hacer lo que les dé su chingada gana en el país. ¿No? ¿Entendió el que entendió? Es esta parte también la que me llama mucho la atención, ya nada más para cerrar con el maestro Ricardo Sevilla, porque este intercambio es revelador. Hay medios, hay periodistas que están dispuestos, con mucho respeto para John Hallman, porque podrán decir de su servidor y de Sin Censura que somos unos cromasables de López Obrador, pejesombis, como dijeron, consentidos del régimen. Lo que ustedes quieran, pero no nos lo pueden probar de decir, este güey recibe un centavo. Al menos, mientras yo no le diga a usted aquí, recibo publicidad oficial, nadie me lo puede probar, porque no existe. ¿Cómo? Porque no hay. Entonces, yo no entiendo cómo se prestan a esto cuando una y otra vez los analistas de Televisa, de TV Azteca, los conductores como Javier Alatorre, todos estos han hecho un trabajo de, con mucho respeto, prostitutos y prostitutas de la información, mercenarios y mercenarias de la información. Pero no, bueno, vamos, cada quien tiene derecho. En este país, en donde hay un dictador, dicen los de la oposición, en donde cada quien puede expresar lo que quiera. John Holman, hoy, dice que difiere con la visión del presidente, le refuta, le dice, y no creo que terminó en la cárcel, en esta dictadura, pinche dictadura, ¿eh? Vea y escuche. En alguna manera usted, inmediatamente los tacha como que son la prensa fifí, que son los conservadores, los ponen de un lado en vez de aceptar que hay periodismo que no puede tomar de su lado porque usted es la autoridad máximo, es el trabajo de los periodistas. Pero no reprimirnos a nadie, no hay censura. Lo que pasa es que antes le servían a los poderosos, engañaban al pueblo y fingían ser independientes. Entonces, ya. Del poder político, del poder que lleva las riendas de un país. Eso me parece perverso. Porque, o sea, uno no puede reconocer cuando se hacen las cosas bien o uno no le puede decir al pueblo, ojo, que no solamente el poder político es el que manda en una nación. Hay poderes económicos, hay poderes intereses escondidos, oscuros. Como lo hemos ido desmenuzando aquí en Sin Censura, como lo hemos ido desmenuzando en otros espacios como los de Ricardo Sevilla. O sea, me vienen a decir que el que manda, manda, manda es Andrés Manuel López Obrador. Pues no, se ganó el poder político, pero no necesariamente es el que, por ejemplo, dicta lo que van a informar los medios de comunicación. ¿Quiénes tienen interés de doblar a López Obrador? Pues los ciberdrolos, las empresas energéticas estadounidenses y europeas, las mineras canadienses y estadounidenses y chinas que despedazaron nuestro país. ¿Qué pinche visión tan miope de aquellos que dicen que hay que estar en contra del gobierno? Nada más por estar en contra del gobierno porque esa es la pureza del periodismo. Con mucho respeto, cuando quiera, debatimos. Aunque haya personajes como Ricardo Rafael que le sacan al maestro Ricardo Sevilla, que una y otra vez lo ha retado a debatir. Porque no hay argumentos con estas visiones, mi querido.